Lo que decían nuestros compañeros alcaldes, las municipalidades hoy estamos sufriendo por presupuesto. Hemos sufrido el recorte presupuestal del Río Común, el mercado minero prácticamente ya no tenemos, pero nuestras municipalidades, todos los agricultores y toda la zona rural llegan todos los días a golpear la puerta por este tema de la sequía. Tenemos un montón de solicitudes, quieren tubería, ya decían quieren manguera, pero nosotros estamos atados de pies y manos. Si tenemos pocos recursos de buen comunicado minero y las municipalidades distritales, los alcaldes que están aquí presentes, no me dejan mentir, porque ingresos no tenemos en nuestras municipalidades. Tal vez será de unos 200, 300 soles mensuales que ingresa solamente del área de registro civil. Pero ahora pues lo que deseamos es de que intervengamos de manera inmediata con el tema de declarar en emergencia para que apoyemos a nuestros agricultores. Todos están sufriendo por el agua, todos quieren tubería, todos quieren manguera, porque ya no tienen de dónde abastecer para el consumo humano, peor será para la agricultura. Entonces es el problema grande que tenemos el día de hoy. Hoy hemos venido para que nos apoyen con las soluciones inmediatas, porque sí pues podemos pensar en la proyección futura, pero lo inmediato, lo que están sufriendo nuestros agricultores, no podemos permitir que ahora pues ellos estén viendo a veces hasta una hora de camino con sus burritos a traer el agua para el consumo de sus alimentos. Entonces ahí queremos que hagan eco, señora congresista, bueno, quienes están aquí presentes en esta reunión técnica para que lleven nuestras peticiones y declaremos también a Cajamarca en emergencia y de manera inmediata apoyemos a nuestros agricultores que están sufriendo esta sequía, ya lo decían, el próximo año va a ser peor, porque esos agricultores que han sufrido y están afectados por los incendios, lamentablemente el próximo año no tendrán ni qué comer, peor serán nuestros agricultores que vienen sufriendo también por las plagas del café, y ahora con este tema de la sequía, mucho más se empeoran las cosas. No queremos ser más intensos con la petición de que sí Cajamarca y especialmente los distritos que estamos afectados con los incendios y la sequía nos declaran en emergencia. Muchas gracias.